Hola, mi nombre es Natalia Barrientos, soy de Perito Moreno, estudio en el atelier Tierras de Colores. Estoy cursando la carrera de profesorado de plástica con orientación en dibujo y pintura. El motivo por el que comencé a estudiar fue porque siempre me gustó dibujar y quería aprender un poco más, tener un poco más de conocimientos. Y creo que cumplió con mis expectativas porque quería aprender más técnicas y lo logramos. Tuvimos varias técnicas nuevas que yo no conocía y que las pude manejar. Y como desafío creo que fueron todos los dibujos que hicimos porque de todos ellos aprendí algo. Y el tema de la cuarentena no se me dificultó tanto porque lo resolvimos trabajando por Zoom y también consultándole a los profesores cuando teníamos dudas por Whatsapp. Así que no fue muy difícil. El primer dibujo que realicé fue este dobi con lápices de grafito. El segundo dibujo que hice fue este jaguar con lápices de colores. El tercer dibujo que realicé fue esta abeja con microfibras y lápices de grafito para darle sombra. El cuarto dibujo que realicé fue este búho con fibras y lápices de colores. El quinto dibujo que realicé fue este paisaje monocromático realizado con acrílicos. El sexto dibujo que hice fue esta pareja realizada con tiza. El séptimo dibujo que hice fue esta torre Eiffel pintada con tinta china. El octavo dibujo que hice fueron estas frutas de bodegón realizadas con crayón. El noveno dibujo que hice fueron estas frutas de bodegón con un agregado de vidrio pintado con acuarelas. También hice esta pieza de masa de sal y un portazo de merios. Y acá hice la figura egipcia Isis realizada con masa de cartón. También dibujé sobre el bastidor de madera este paisaje. Y acá hice sobre un bastidor de telas la noche estrellada de Vicente Pangón.